Tal vez Tal vez Si hubiera sido más discreto Tendría como recompensa el tiempo a mi favor Pero a veces llega un sentimiento que es incontrolable Y es imposible separar el sueño de la realidad Y en el intento de besar tus labios Me vuelvo a equivocar Pero tienes que entender amor que no me di ni cuenta Y no supe en qué momento entraste hasta mi corazón De repente estabas frente a mí Y fue mágico lo que sentí Perdóname por favor Que te lo diga así Quizás Si hubiera ido más despacio Si hubiera dado más espacio para tu emoción Pero a veces llega un sentimiento que es incontrolable Y es imposible separar el sueño de la realidad Y en el intento de besar tus labios Me vuelvo a equivocar Me vuelvo a equivocar Pero tienes que entender amor Pero tienes que entender amor que llegó por sorpresa Y no supe en el intento de besar tus labios Y no supe en qué momento entrase hasta mi corazón Perdóname por favor De repente estabas frente a mí Y fue mágico lo que sentí Perdóname por favor Que te lo diga así Perdóname por favor Perdóname por favor Que te lo diga así Perdóname por favor Que te lo diga así Perdóname por favor Perdóname por favor